Un tema súper importante para entender cómo funciona una aplicación con multi-tenancy, una aplicación multi-inclino, es diferenciar en este caso website de hostname, ¿bien? Porque son los dos modelos más importantes de este tipo de aplicaciones en este caso, cuando estamos trabajando con tenancy de Laravel, ¿bien? Website. Tenemos que pensar que una website es simplemente un espejo del código base de nuestra aplicación, ¿bien? Es decir, estamos reutilizando todo lo que Laravel nos ofrece por defecto. Pero no solo eso, sino que además es posible tener mucha configuración adicional y personalizada para cada uno de nuestros clientes. Por ejemplo, rutas, archivos de medios, traducciones, etc. Además también la carpeta vendor, ¿bien? Una carpeta vendor. Así que tenemos un montón de cosas que podemos hacer para cada uno de nuestros clientes de forma aislada. Esa es la gracia de una aplicación multi-inclino, que cada uno viva con su propia lógica, con su propio código, con sus propios archivos. Incluso su propia base de datos. Hostname. Hostname es un Fully Qualified Domain Name. ¿Bien? Significa un nombre de dominio completo. Por ejemplo, sub.example.com. Eso sería un Fully Qualified Domain Name. Bien. Es muy sencillo. Lo que está sucediendo es que tu aplicación maneja las peticiones que entran para dominios, para hostnames específicos. Es decir, Tenancy va a inspeccionar cada una de las peticiones y va a establecer el environment, el entorno, para cada uno de los inquilinos, de acuerdo al hostname que haya encontrado. ¿Bien? O, si hay uno por defecto, utilizará uno por defecto. Esa es, más o menos, lo que tenemos que entender. Website, lógica de nuestra aplicación. Todo el código, todo lo que puede representar a la aplicación de nuestro cliente, hostname, un nombre de dominio completo. Así de sencillo. Quédate con eso y tienes más que suficiente para entender cómo funcionan este tipo de aplicaciones. Dicho esto, volvemos a nuestro proyecto y estamos en el formulario de registro de lo que es nuestra lógica de negocio. Nosotros queremos vender, en este caso, por ejemplo, suscripciones para que los usuarios puedan acceder a ellas y puedan tener un dominio personalizado dentro de nuestra aplicación con toda la lógica que le podamos proporcionar. En este caso, estábamos hablando de un CRM, ¿no? Bien, pues el usuario vendría a la página de registro, rellenaría los datos y fíjate que he modificado este formulario añadiendo hostname. ¿Bien? ¿Por qué he añadido hostname? Ya lo explicamos anteriormente. Queremos que el usuario pueda acceder aquí con, en este caso, cursosdesarrolloweb.crmmultitenancy.deb.es. Es decir, esta sería nuestra aplicación concreta, la aplicación para este cliente. Sí. Para hacer esto es muy sencillo, pero igualmente lo voy a explicar para que no quede ninguna duda. Si buscamos el archivo resources, VUPS, registerblade.php, dentro de out, vamos a abrir este archivo, veremos que yo lo que he hecho simplemente ha sido, aquí he añadido justamente esto, ¿bien? Full Qualified Domain Name. Bien, quédate con que FQDN significa justamente eso, nombre de dominio completo. Y lo único que he hecho ha sido, debajo de, en este caso, el email, he añadido, he copiado una fila y la he añadido aquí para poder tener este campo que vamos a utilizar para registrar a los usuarios en nuestra aplicación. Sí, es un campo que vamos a necesitar registrar para cuando demos de alta al inquilino. Además, si buscamos ahora el register controller, que es el que se encarga de procesar, en este caso, este formulario, aquí he añadido también este comentario, multi-tenancy, donde hacemos uso de los modelos hostname y website y también de los repositorios hostname y website. Bien, esto es interno de tenancy, no tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que saber que existen y que tenemos que utilizarlos para poder dar de alta, en este caso, hostname y también al inquilino. Bueno, si bajamos un poquito, yo he modificado la validación. Puedes ver que estamos recuperando el nombre completo del dominio, utilizando data, que es un array, y accedemos a este dato. Aquí tengo una variable de entorno, emp, app domain, que es justamente, voy a abrir el archivo de entorno para que lo podamos ver, y aquí lo tenemos. El dominio es crm-multitenancy.test, lo he querido definir aquí, y lo que estamos haciendo simplemente con ese printf, estamos concatenando lo que estamos metiendo en el formulario, en este caso, fíjate que es cursosdesarrolloweb, el hostname, y lo concatenamos .conappdomain. Lo que estamos haciendo es definir la cadena que comentábamos anteriormente, cursosdesarrolloweb.crm y multitenancy.test. Quedaría justamente así, bien, así que FQDN va a ser justamente esto de aquí, el nombre de dominio completo. Dicho esto, lo que estamos haciendo es simplemente una validación, utilizando ruleunic, para asegurarnos que en la tabla de hostnames, que es una tabla, ya sabemos, ya explicamos anteriormente de tenancy, que no exista un dominio ya duplicado, bien, que FQDN no contenga el valor de FQDN, ya que si no, tendríamos un problema y estaríamos dando de alta a dos clientes con los mismos dominios si tendríamos un gran problema, así que eso siempre hay que prevenirlo, por eso definimos esta regla. Required, string, el máximo sería en este caso 20, lo podemos modificar si queremos ofrecer un dominio, un subdominio más largo, eso ya sería otra batalla. Y aquí, un poquito más abajo, date cuenta que en el create no modificamos nada, porque nosotros FQDN no queremos meterlo en el modelo user, bien, para nada. Lo que queremos hacer es que cuando el usuario se haya registrado, para eso nos enganchamos a este método que nos ofrece este trade, si venimos aquí, registerUsers, podemos venir a revisar y si bajamos un poquito veremos que tenemos este método vacío que nos dice el usuario ha sido registrado, bien, así que este momento es fantástico para poder hacer lo que queramos. Como si nosotros lo que hacemos desde el registerController, nunca desde el trade, muy mala práctica porque al final cuando actualices se va a sobreescribir todo, además que eso pertenece al paquete y no pertenece a tu aplicación. Nosotros aquí lo que hacemos es recuperamos el request y recuperamos el user. Y simplemente FQDN, volvemos a generar la información, obteniendo el request, FQDN, concatenamos, website, creamos una nueva instancia de website. Fíjate que lo estamos haciendo del modelo, en este caso, website. Y aquí definimos el UUID, bien, súper importante. Vamos a revisar un momentito la base de datos, estamos trabajando en este caso con el website. Y si venimos aquí a websites, veremos que aquí tenemos el UUID. Aquí lo tenemos. Y este sería para que nos entendamos el nombre de nuestra base de datos. El nombre de la base de datos que se va a crear cuando este usuario se haya registrado, haya pagado la suscripción y pase por aquí. Importante fijarse que utilizamos strrandom y le metemos una longitud de 10. Le podemos meter más, pero no pasemos de 32, porque si pasamos de 32 en MySQL podemos tener problemas. Así que es súper importante hacerlo con esta configuración. No pasarse de la longitud para no tener problemas al dar de alta a la website. En este caso, al crear la base de datos. Después simplemente le decimos, utilizando WebsiteRepository, que queremos crear una website. Y lo mismo hacemos con HostName, bien, donde definimos el FullQualifiedDomainName. Que si vamos a la tabla de HostName, aquí lo tenemos. Aquí tenemos FQDN, bien, que es lo que nosotros estamos definiendo y que tenemos que dar de alta si queremos asociar un dominio, en este caso al usuario, a la website. Aquí tenemos el método Create del HostName. Y lo que hacemos finalmente es, utilizando Attacks, lo que hacemos es vincular la website al HostName. Bien, si venimos al modelo Website, hay el modelo HostName. Veremos que aquí tenemos el WebsiteID. Y justamente con esta línea de aquí, lo que hacemos es simplemente eso. ¿Qué conseguimos con este trocito de código? Bueno, este trocito de código lo que nos permite es que, cuando demos de alta a un usuario desde nuestro formulario, desde aquí, se cree la base de datos para este usuario, se cree el usuario de base de datos que va a permitir manejar toda la lógica de su base de datos y también nos va a permitir más cosas que vamos a explicar a continuación porque son súper importantes. Pero antes mejor demos de alta al usuario, pulsamos en Register y nos dice que ya estamos identificados, como si no hubiera pasado nada. Bien, pues vamos a venir a la base de datos y vamos a ver primero a los usuarios. Aquí tenemos al usuario Cursos de Desarrollo Web, lo hemos registrado correctamente. Vamos a venir a Websites y puedes ver que acabamos de registrar a un usuario y aquí tenemos este UUID. Ahora vamos a revisarlo y si venimos a HostNames, veremos que aquí tenemos nuestro Full Qualified Domain Name, bien, que es Cursos de Desarrollo Web, crmmultitenancy.desk.es. Bien, para entender y para ver que realmente se ha creado esta base de datos, lo que vamos a hacer es buscarla aquí en los esquemas que yo ya tengo definidos. La voy a hacer para que se muestre. Y como puedes ver, justo debajo de nuestra base de datos acabo de hacer que se muestre esta otra base de datos, que sería la base de datos que va a pertenecer a este inquilino de nuestra aplicación. Bien, este ya es un nuevo inquilino de nuestra aplicación. Importante, fíjate que parece que por arte de magia se ha creado la base de datos, pero no solo la base de datos, se ha creado migraciones, productos y users. Bien, esto también es un tema súper importante, pero no quiero dar más información en este vídeo porque en este vídeo era para ver cómo registrar a los usuarios, cómo entender la lógica que tenemos que llevar a cabo para darlos de alta y entender cómo funciona a nivel de base de datos. Y lo que vamos a hacer en los próximos vídeos es entender cómo se ha generado esto porque también es algo súper importante para que cuando hagas algo con un inquilino, en este caso cuando lo crees, que se pueda crear toda la lógica que ese inquilino pueda necesitar. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que le des like y que me visites, como ya he dicho muchas veces, en mi plataforma, Cursos de desarrollo web, donde seguimos trabajando con un montón de cursos sobre el Arabe del 5, sobre el Arabe del 6, sobre Vue.js, sobre WordPress, Amazon Web Services, Node.js, TypeScript, WhatsApp Framework y un montón de herramientas Vue 2 y 3. Y todo lo que puedas imaginar lo estamos tratando en esta plataforma. Un saludo y gracias por tu tiempo.